Y así yo también comencé a ir perfecto a hacer canciones. Si quieres mirar, cojo mi camino y me voy. ¡Ahí en las aguas del Amazonas, en las aguas del Amazonas y en las aguas del Orinoco, donde se encontraba Escalona, más desesperado tu loco, pero mi amor es más tormentoso que las aguas del Amazonas. ¡Ahí en las aguas del Amazonas! ¡Ahí en las aguas del Amazonas, en las aguas del Amazonas! ¡Es que no te extrañé las iras si algún día me ven por allá! Y no vemos de las fronteras cerca de Belén del Pará, porque como ella es brasilera, pudo verse ahí donde allá, y no sé si me quede con ella o hasta me la traiga para acá. ¡Cállate! Papá me había hablado de los... Y ahora, no me acuerdo con esa descomposición física del agua, cuando se transforma, pues, en las gotas, y se convierte en arcoíris. Eso para mí era un misterio, y quiero que siga siendo. Pero yo me preguntaba, pero bueno, yo pintaba con lápices de colores, no había otra cosa, yo las conocía. Y yo vi a un viejo gemolino y decía, pero bueno, que se pintó en donde consiguió esos lápices tan grandes. Y ese papel, para atravesar de allá, del Perijá, de hoy, cesar hasta acá, para la nevada, pintando ese arcoíris. Y como haría para subirse allá, y para mí eso seguía siendo un misterio. Y eso nunca lo pudo olvidar. Dicen que cuando Cristo me sabe, llegó de los clientes, el enjambre ferrante de los clientes. Al sacarle con sus pícolas espinas clavadas en la frente. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Que nació una persona. Nació una niña que se llamó, se llamó Adaluz. Adaluz en síntesis, hablemos sinceramente, es la aspiración, un detalle tan tradicionalmente vivido del padre, de la madre. Es decir, de la canción de Cuna. Yo recuerdo, y todos mis amigos también como yo, que hay más el que menos, hacendado, rico o pobre. Recuerda que, toda familia donde se encontrará, de acuerdo a sus modos económicos, sociales, escribió una canción, lo que se llama la canción de Cuna. Y él, me sentaba, me daba un abrazo, y se ponía a reír, con frases de cariño, siempre me insultaba. Y se ponía a reír, con frases de cariño, siempre me insultaba. Desde mi niño fuimos amigos, nuestras madres nos enseñaron a caminar juntos de la mano, vivimos en un caserío, en un campo de recreo, de pastoreo, a veinte kilómetros del par entre las estribaciones de la Sierra Nevada y otras estribaciones de Manado de este mismo produtorio, y de ríos con río Guadillo, Guatapurillo y Cesar, y ahí nos levantamos en ese caserío de cuarenta y tantos casitas de oreja, y ahí mi mamá con Amado de Jaime nos enseñaron a caminar juntos, y siempre hubo entre nosotros la afinidad, el cariño permanente, la devoción, la amistad. Así nos hicimos grandes, grandecitos, y más grandes, y compartimos ya no las inquietudes del tronco, la cauchera, de las cosas ya de lo positivo, de las abriguaciones, de los comentarios, del político, de por qué hablaba el uno, por qué hablaba el otro, y después nuestras propias actividades tan personales, tan personales, y compartimos nuestro sistema de vida, nuestro sentimiento, hasta nuestras intimidades, de consultarnos, y por qué uno no bien. Conmigo se debía hacer eso, y conmigo se debía hacer eso, y conmigo se debía hacer. Yo sé que si usted tiene un amigo, te explicará lo que es la intimidad. No se puede hablar de esto por hablar, ni por escribirlo. Es en barrio. Que no entienda el lenguaje de los sentimientos, no puede entender un lenguaje escrito. Y el lenguaje de la amistad no se escribe, se siente, se vive. Entonces, yo solamente pude escribir el lenguaje de la amistad con Jaime, después de muerto Jaime. Pero no porque no pudiera hacerlo antes, sino porque nos hicimos una promesa. El más grande mérito del maestro Escalona, fue el de universalizar a través de su canto, las vivencias ocurridas en el gran valle del Cacique Upar, hasta ese momento casi desconocido, incluso para el resto del país. Yo admiro mucho el atrevimiento, sin límite, de la canción de Almirante Padilla. Nadie se da cuenta que era una canción, una canción protesta como ninguna otra. Capaz de decirle, barco, pirata, bandido, al barco insignia de Colombia. Porque le había quitado el contrabando al amigo de él. Es una canción muy atrevida. ¿Tú te vas a caer en cuenta de eso? Barco, pirata, bandido, que Santo Tomás te vea. O sea, una maldición. Porque le quitó el contrabando al amigo de él. Pero yo debo de dejar un bien esclarecido. Que a mí aquí no me trajo ninguna violencia. Ni un estado de alejarme de mi tierra. Lo sentí amenazado. Yo quería estar con los cachajos. Yo quería saber por qué se escriben cosas, por qué se hacen películas. Por qué esas canciones se graban. Las de nosotros no. Porque hay personas que tienen tanto merecimiento y se han recluido en un rincón de una provincia. Y otras personas que no tienen ese igual merecimiento parece que le pusieron un lucero, una estrella en la frente. Y se hacen grandes del amanecer al mediodía, del mediodía al atardecer y vuelven a resplandecer. Pero no fue un egocentrismo vanidoso. Me quise quedar aquí. Yo qué iba a hacer allá. Y aquí comencé con una idea de estar lejos, pero muy cerca de mi tierra. Podría hacer cosas que allá no las podía hacer. Aquí tenía un contingente de amigos, de buenos amigos, desde el Presidente de la República, ministros. Que yo podía servirle a mi tierra sin hacer campaña política porque nunca la he hecho. Y así creo, ojalá que lo reconozca. Y si no, yo no estoy molesto por eso. Y me quedé aquí, desayunar qué empleo iba a tener. ¿Alcalde? Sí. Me van a elegir. Pero yo era el gran maestro de Jaluma. Y a los 15 días, el gran sinvergüenza. El gran bebé.